Al control de las mechas, un DJ original Eres más de lo que espero, si estos ojos no te miran yo me desespero Si mis manos no te tocan siento que me muero Necesito dos chicas de tu dulce fe Ya me acostumbré a ver, sos estos labios Eres más de lo que espero, si estos ojos no te miran yo me desespero Si mis manos no te tocan siento que me muero Necesito dosis de agua de tu dulce fe Ya me acostumbré a ver, sos estos labios que te esperan ansiosos de besos Si por solo te animaras a verte al espejo Entenderías porque ya no eres mi universo Tú, solamente tú No necesito de nadie, ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por verte mirada Tú, nadie como tú Y hoy muero por verte mirada Y ahí te va mi amor Los elegantes dejes Ahora que ya te animas a ver tu rostro en el espejo lleno de diamantes Solo pido que todo esto sea mejor que antes Que tú me ames como te aman todos los instantes Tú, solamente tú Tú, solamente tú Te conocí de la nada Y hoy muero por verte mirada Tú, nadie como tú Tú, aprovechar yummy Tú,珍ke o хотя Tú, ajude y Tú, alltid